Bueno papi, usted una pregunta, ¿cuál es la peor cachoneada que le han pegado en la vida? Con un primo mío Uy, parce, ¿cómo así? ¿Con un primo tuyo? ¿Y cómo te diste cuenta? Eche, la muy mal parida Eso es, desgraciada ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, por medio de los mensajes que tenía en el Facebook En el Facebook, pero tu primo también muy desleal, ¿no? No, no da más, huevuta ese ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Sabes que no volvas por acá a la casa o con qué relación quedaron? No, nada Peleamos y ya, se abrió y me abrió y ya, listo Papi, para que se ponga fuerte, papi, la peor cachoneada que le han pegado en su vida Reciente Compartimos el mismo dolor, contame, ¿cómo fue? Vale, desde aquí yo no me he enterado hasta que, como tal, se trató después que se terminó la relación O sea, tenía el man ahí mismo en el chat O sea, tenía su reemplazo apenas que yo terminara conmigo Ah, cuando, papi, cuando usted termina una relación y a los 15 días ya tiene otro, ¿es por qué? ¿Ya está? El mismo día, fue como que la misma semana, no sé Fue la misma semana y te dio durísimo, me imagino No, nada, normal Normal ¿En conclusión, todas mienten? No, todas No todas Difícil de superar, que fue muy barra No, nada, todavía nada ¿No te has dado cuenta? No ¿Y usted ha pegado cacho? No, zanahoria Ay, parce, mucha mentira ¿Usted le han pegado alguna cachoneada, mi doña? A mí sí ¿Sí? ¿Y cómo fue? Uh, bastante El papá de mis hijas El papá de sus hijas ¿Qué le hizo ese hombre? Me la hizo con una vieja de por allá por donde él trabajaba ¿Y usted cómo se dio cuenta? Me dijeron, me mandaron una foto ¿Le mandaron una foto? No ¿Y usted se le cayó el mundo, me imagino ahí? Cuando eso sí, ya no, ya se lo superé ¿Conclusión, todos mienten o hay hombres que valen la pena? Hay hombres que valen la pena ¿Hay hombres que valen la pena? ¿Usted se vengó de eso? No, se lo dejé a Dios ¿Y usted no ha puesto cacho nunca? Nada, me arrepiento, no haberlo pegado Un regalito desde Cali, Colombia Para que tenga energía aquí durante todo el día Y me agrada su actitud No a la venganza No, se lo dejo a Dios No, yo soy vengativo ¿Cuál es la peor cachoneada que te han pegado en la vida? Me presentan al hermano y al marido ¿Cómo así? ¿Me pegarán a tu novia? Me presentan al hermano y yo me di cuenta que es el marido Pero, disculpa que perdí Yo también me di cuenta Una tía, una tía cristiana Que no acercaba a eso y me dijo Ve, ella tiene marido Ella tiene marido, yo como Y me mostré en Facebook y me dijo, y yo me di cuenta Y ese no es el hermano de eso Yo dije, ese no es el hermano Las costeñas son malas ¿Y tu nombre? Héctor Paz ¿De Barranquilla o de dónde? No, de Venezuela, La Guaira Cinco años ya en Barranquilla Pero soy de la de Venezuela ¿A usted cuál es la peor cachoneada que le han pegado en su vida? Que yo sepa, no Tengo dos años con mi mujer Pero ojo, no voy a decir que Uno más que otro Pero engañados estamos casi todos Y lo han hecho, lo han sabido hacer ¿Si eras que todos los hombres vivimos engañados? Uno más que otro Pero casi todos estamos engañados Claro que sí Casi todos estamos engañados Buena frase a esta hora de la noche Gracias papi Todo bien, la buena Algunos nos han dado cuenta si los han cachoneado o no Pero bueno Anita, ¿te puedo hacer una pregunta? Venimos desde Cali ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? A mí me gustó, amante Me han pegado varias cachoneadas a mí, amigos míos Estamos recolectando cachoneadas en toda Colombia Cuénteme por favor una experiencia suya ¿Cuál es la peor cachoneada que le han pegado? Tú sabes que uno se entera es el último El último que se entera Sí, uno siempre es el último que se entera lamentablemente ¿Pero cómo fue? No, normal Tú sabes Uno se da cuenta y la chica salía Y no sé qué vaina Y de pronto Está saliendo con nosotros y tal ¿Usted cree en la fidelidad en estos tiempos modernos De tanto libertinaje y tanta vaina y tanta libertad? Complicado Es complejo, ¿cierto? Complejo, sí, muy difícil ¿Cómo fue la vaina para yo conseguir novia? ¿Complejo? No, aquí fácil En Barranquilla hay bastante Todo bien, papi Bueno Ahí está la decisión de ustedes Mis panas En Bogotá También fueron varias infidelidades En Medellín también En Cali también ¿Vale la pena tener novia? ¿O no vale la pena tener novia? Eso díganmelo ustedes en los comentarios Adiós Adiós